A punto de comenzar el curso, quiero presentarme y comentaros cómo se va a desarrollar la asignatura. Soy Laura López y durante los próximos meses seré vuestra profesora de producción de programas informativos en televisión. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del curso y su objetivo principal es obtener una visión general de los programas informativos en televisión. El contenido principal de la asignatura se organiza alrededor de la elaboración de informativos y más concretamente de noticias, tanto de producción propia como a partir de información de agencia. Además, analizaremos la situación de los programas informativos en la nueva televisión con la incorporación de los procesos digitales y las segundas pantallas. Un elemento importante a destacar es que, como sucede con el resto de los formatos de producción televisiva, la producción de programas informativos requiere trabajar en equipo. El contenido está organizado en cuatro bloques, centrados alrededor de los informativos diarios. Iremos conociendo el proceso de producción de programas informativos, a los profesionales que lo hacen posible y los elementos técnicos que intervienen en la puesta en escena de un informativo. El objetivo es que al finalizar el curso, seáis capaces de estructurar y realizar un informativo en todas sus fases. Con el objetivo de profundizar en el contenido de cada uno de los bloques temáticos, resolver dudas que puedan surgir, al inicio de cada tema tendremos una conferencia a la que os animo a participar. Las actividades están organizadas para ir consiguiendo los diferentes objetivos. Trabajando en grupo, formaréis equipos de trabajo en los que desarrollaréis las funciones de un consejo de redacción. En este consejo decidiréis qué noticias van a formar parte de vuestro informativo, tendréis que decidir cómo vais a cubrir esas noticias siguiendo criterios de noticiabilidad y actualidad y finalmente elaboraréis las noticias y pondréis en escena un informativo. Un aspecto importante es la evaluación de la asignatura. Tenéis información detallada tanto en la guía docente como en la guía de estudio del curso. Cada bloque de contenido tendrá una prueba de evaluación al finalizar el mismo. Además, tendréis que realizar una actividad de carácter práctico relacionada con el tema de cada uno de estos bloques. A vuestra disposición habrá un documento con pautas concretas para que podáis desarrollar cada una de las prácticas. Los porcentajes de evaluación de cada actividad están apuntados tanto en la guía docente como en el aula virtual. Os recuerdo la importancia de leer los documentos para trabajar cada uno de estos temas y de ir completando las actividades de cada tema. A partir de ahora seguimos en contacto a través del aula virtual mediante las videoconferencias y el correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!